Por encargo del gobernador de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Eli, se constituyó a Villa Lagunas una comisión técnica presidida por el gerente contador público Ronald Panduro Curitima y el director de obras de la subsede, ingeniero Julio Peláez Marín, quienes verificaron la construcción del proyecto mejoramiento de la avenida Padre Lorenzo Lucero, cuyo costo de inversión asciende a 1.415.492.33 soles. La construcción de esta infraestructura consiste en la pavimentación de 10 cuadras de pista de doble vía, cumpliendo con el objetivo de ampliar el área pavimentada de Villa Lagunas con vías que conecten el área urbana de las áreas urbanos marginales hacia los servicios principales basadas en normas reguladoras y aspectos técnicos con resultados favorables. La hermosa y amplia infraestructura mejora el ornato de Lagunas, además hace el ordenamiento y mejora las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal. Al igual que el Colegio Goretti, esta infraestructura será inaugurada en los próximos días por el propio gobernador de Loreto, licenciado Fernando Meléndez Eli. Gorel Loreto, hacia el desarrollo integral de la región. Gracias. 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 Gracias.